Hicieron recargas telefónicas a más de 30 números diferentes durante un mes y ahora le quieren cobrar por algo que no consumió. El denunciante de esta estafa se percató de hecho a través de su estado de cuenta y esta no sería la primera vez que enfrenta una situación similar con la misma tarjeta de crédito. Como todos los meses, Carlos Sanchón de Atumbaco recibió en su domicilio el informe por los consumos que su banco le registró en los últimos 30 días. Al revisar el balance, notó que había un valor exorbitante por supuestas compras de tiempo aire a dos operadoras móviles. En una gran cantidad que yo nunca las he hecho, por 10 y por 6, a las dos empresas telefónicas acá en Ecuador, me dan detalles de números totalmente diferentes. Ningún número coincide. Cada recarga es un número diferente y hay un valor de consumo de 278 dólares en 27 días. El delincuente que hizo esta transacción hacía dos recargas diarias, una de Movistar y otra de Claro, por 10 y por 6, así, una alternada, o sea, dos recargas diarias. La primera fue el 26 de marzo y la última el 27 de abril, que fue cuando me percaté y acudí al banco para cortar, bloquear la tarjeta y cambiar la clave, lógicamente. Se acercó hasta las instalaciones principales de la institución financiera con el propósito de presentar su reclamo. La respuesta que el personal le dio le indignó más. Yo acudo al banco con los detalles de mi estado de cuenta y me indican que yo soy el único responsable de esa tarjeta y que yo soy el único dueño de la clave. El denunciante dice no estar dispuesto a cancelar los 278 dólares que asegura no consumió. Al parecer es un robo sistemático que proviene a lo mejor del banco, digo yo, habrá que investigar para ver si de allí proviene este robo, porque es un robo que le hacen a los clientes. Cada transacción es de un número diferente, ningún número coincide. Tengo 30 números diferentes y esos números están inhabilitados. Ya son esos números ya, porque yo he llamado y nadie me contesta o simplemente ya están eliminados esos números. Junto a él nos dimos a la tarea de llamar a varios de los números celulares a los cuales habrían ingresado saldo usando este sistema, confirmando que no está en servicio, lo que incrementa le intriga. Su caso sería similar al de otra compañera de trabajo, por lo que descarta la posibilidad de que se trate de un simple error. Tengo una compañera de trabajo que también le han hecho recargas desde su tarjeta. Ella tiene un total de consumo de 200 dólares, entonces no es que me pasó a mí y de pronto me robaron o yo di la clave. No le he dado la clave a nadie, nunca se me ha perdido la tarjeta. Esta no sería la primera vez que tiene problemas por ser tarjetaliente. En el 2005 relata que le ocurrió lo siguiente. Alguien obtuvo una cédula falsa y con esa cédula falsa acudió al almacén y compró a crédito electrodomésticos por 1.500 dólares. Y esa cuenta lógicamente la recargaron a mi cuenta. Tuve que seguir el trámite a través de fiscalía de los jueces, me ayudó policía judicial y logré después de un año, después de un año de los trámites, de luchar contra esta pillería, logré demostrarles que yo no era el responsable de esa deuda. Dice que esperará el tiempo que su entidad crediticia le solicitó para investigar el tema, pero por las dudas ya puso la denuncia en la fiscalía de Guayas. Mañana aquí nada más está parada, entonces hay que portar esto de raíz, porque estos son delincuentes que si no están infiltrados tienen contacto con el banco que emite la tarjeta. Maite Morán, hoy en las noticias. Venga, bastante raro. ¿No se le perdió la tarjeta? ¿No? No. ¿Nunca se le perdió la tarjeta? ¿Y le hicieron? ¿No se le perdió la tarjeta para recargar? ¿Quién tiene el poder dentro de esa institución para poder manipular? ¿Qué es lo que me da la gana? De la institución financiera. Financiera, claro. De la tarjeta de la que importa, de los créditos, de la que importa. ¿Qué es lo que me parece? Yo pienso, y claro, inclusive ahora se manejan mucho con claves, que para evitar este tipo de cosas, al momento en que alguien ingresa y hace un consumo desde su terminal de cómputo, eso queda registrado. Eso queda registrado y facilito seguir las pistas. O sea, si hay un local funcionario que está haciendo este tipo de cosas, y que se ve que lo hacen con frecuencia, esperamos que de inmediato resuelvan este asunto, ¿no? Porque no puede seguir perjudicando a los tarjetavientes por algún sapo que tienen infiltrado dentro de su institución. En su institución. En todo caso, ¿esto sería un delito o qué será? Un delito que a través de... Es un robo. Es un robo sistemático. Es un robo sistemático. Acuérdese que hay algunas disposiciones serias en torno a la persona que han sido afectadas a través de tarjetas de crédito, a través de sus mismas cuentas, por las transacciones online. A lo mejor también, bueno, y eso por experiencia fácil. Y alguno de esos 30 números, y alguno de esos 30 números debe tener vinculación con el... Con la persona que hizo la recarga. Debe ser, debe ser, hay que investigar. Ahí está fácil. Está fácil, listo. Fácil, listo. Si quiere el fiscal llegar al fondo de esto, lo hace de... En una semana lo hace. A no ser, a no ser, y eso lo digo por experiencia propia, que el señor haya ido, haya obviamente utilizado su tarjeta de crédito en algún local, y esa persona obviamente se le quedó con el... ¿Cómo se llama? Con el código de seguridad. Que es lo que a mí me pasó. Hace mucho tiempo. Claro, a mí me pasó. Se quedaron con el código de seguridad e hicieron una transacción. Que yo después tuve que poner mis respectivas denuncias y todo lo demás. Y ahí tuve que ir con abogados ahí a... Ah, pero ¿nos tocó pagar o no? Sí, debo que hiciera una devolución. Claro, tocó, tocó devolver. Había una devolución ahí. Ah, perfecto. Bueno, nos fue prevolucada. Pero igual el malestar quedaba. El malestar queda, porque entonces deja ver la vulnerabilidad que existe en el manejo de las tarjetas de crédito. O sea, no hay realmente... No hay realmente una seguridad bloqueada, integral. Que le diga al tarjetaviente que no le va a pasar absolutamente nada. Sí, yo me manejo con una tarjeta. Nunca he tenido un problema. Espero no tenerlo también. Igual tengo todos los seguros abidos ahí por haber. Sí, entonces ya. Bueno, mi tarjeta afortunadamente tiene su seguro normal, ¿no? De emisión y todo lo demás. Pero, en todo caso, es que la situación de la titular de este señor está ya en conocimiento de las autoridades, pero no se le diga una. Fácilito, con un poquito de imaginación. Y de ganas, ese caso se resuelve prácticamente enseguida. Y continuamos.